Música Quisiera ser un espejo para mirarte a la cara Y decirte tantas cosas que te lleguen hacia el alma Para que tú te des cuenta que yo soy un tierra malvada Y que puedo darte tanto a ver si acaso me escuchas Quisiera que me sintieras, quisiera que me tocaras Para que sepas que hiervo, tal vez solo con tu mirada Quisiera que tú supieras que te duermes en mi cama Que te abrazo en silencio como piedra, como camara Quisiera que me quisieras, quisiera que me extrañaras Quisiera ser en tu vientre, sudor brillando amor y lágrima Quisiera ser un sombro de viento para rozarte de la espalda O estrella de suerte para iluminar tu cara Quisiera que me sintieras, quisiera que me extrañaras Ser tus entrañas, tu cara, tu verdad, tu aguantar Y así creyendo quisiera ser el bálsamo de tus fe Quisiera que me sintieras, quisiera que me extrañaras Quisiera ser el amor que subequera Quisiera que me quisieras, quisiera que me extrañaras Quisiera ser en tu vientre, sudor brillando amor y lágrima Quisiera ser un sombro de viento para rozarte de la espalda O estrella de suerte para iluminar tu cara Diferente, venir a Monterrey y saber por qué estoy aquí Saber por qué ustedes me han hecho favor De aceptar a lo largo de tantos años Estos rasgos de amistad que yo siempre he agradecido infinitamente Monterrey Es mi gira de despedida Me voy Es muy difícil decir adiós Es muy difícil decir hasta siempre Se dice fácil Pero no lo es Porque yo sé Lo sé Que mientras Dios me permita respirar, vivir, sentir Sé que jamás, jamás Voy a olvidar esta ciudad preciosa De gente tan linda Nunca Mientras viva Es imposible Y yo a ustedes también Con todo mi corazón les amo Y les llevaré mi corazón mientras viva Amén Amén